Spore, el juego inmortal. Inmortal principalmente porque no hay otro igual y no tiene pinta de que en el futuro próximo vayamos a ver Spore 2, pero hoy hemos decidido hacer algo ligeramente diferente con él. Vamos a ver hasta qué punto pudiéramos crear la experiencia definitiva en Spore si involucramos a una IA en el proceso. Es decir, vamos a intentar guiar todas nuestras decisiones en Spore, por lo que nos vaya diciendo ChatGPT, y vamos a ver hasta qué punto todo acaba transformándose en un horrible simulador de genocidios como de costumbre, o si por el contrario vamos a crear una criatura que sea full pacífica y que viva de oler las flores y de corretear por el campo, quién sabe. Porque hoy vamos a intentar responder a la pregunta de cómo habría sido la humanidad si hubiera sido diseñada por una IA. Vamos a intentar crear la humanidad 2 con inteligencia artificial. A ver hasta dónde llegamos, a ver qué tipo de cosas horribles podemos llegar a crear. Pero bueno, lo primero va a ser empezar una nueva partida, vamos a buscar un planeta, y este creo que puede ser una buena opción. Y evidentemente vamos a empezar en el estado de célula, y vamos a ir pues fase a fase, célula, animal, tribal, civilización y espacial, guiando todas nuestras decisiones utilizando una IA. Ahora bien, lo primero de todo es elegir, queremos ser una criatura herbívora o queremos ser una criatura carnívora. Lo que viene a significar que tenemos nuestro primer dilema, que tenemos la primera pregunta que hacerle a Chatojete. Vamos a saludarle, hay que ser educado, tenemos que hacerle pensar que venimos con buenas intenciones. ¿Ves? Cordialidad, cordialidad. Lo primero, después de habernos saludado, empezamos el modo show. Vamos a jugar un juego. Eso, vamos a jugar a un juego. Un juego en el que tendremos que crear y guiar una criatura por todo el proceso evolutivo, desde un organismo unicelular a una civilización espacial. Tendremos que hacerle preguntas, tendrá que decirnos qué es mejor. Ahora bien, ¿mejor para qué? Suena genial, estoy listo para guiar a nuestra criatura en su evolución. Adelante con la primera pregunta. Bien. Vale, de momento aparentemente lo ha entendido o simplemente está sonriendo y asintiendo para que les llegamos el juego. Fantástico. La primera decisión es saber si nuestra criatura debe ser herbívora o carnívora. ¿Cuál prefieres? A ver qué nos dice. Vamos a hacer que la criatura sea herbívora. Elijo la opción herbívora para nuestra evolución. ¿Qué sigue? Oh no, nos salió sojas. Oh vaya, chat ojete, nos salió vegano. Eh, lo ha dicho chat GPT, volvió vegano. Vegano 2. ¿Te imaginas que por las decisiones de chat GPT resulta que vegano era la criatura definitiva? ¿Te imaginas que nosotros ya creamos la criatura definitiva? Qué maravilla. Pues nada, lo ha dicho chat GPT, así que le haremos casito. Herbívora, mira qué gusano horrible nos va a acompañar en nuestra aventura. Un cuerpo rechoncho, dos ojos, su desagradable boca de herbívoro, este rabijo. Vamos allá. Ahora bien, ¿le decimos que ponga un nombre al planeta? Hoy no tengo que hacer nada del trabajo, ¿veis qué bien? ¿Veis lo que me facilita esto a medida de tarea? Simplemente tengo que preguntárselo todo. Llamemos a nuestro planeta Verdantia. Suena como un lugar lleno de vida y vegetación perfecto para nuestra criatura. ¿Qué hijo de p*** es? Salió hippie, salió hippie. Le podemos dar un pequeño twist, ¿vale? Podemos hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Y ya está. ¿Ves qué bien? Así muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Vergantia. Eso es, así sí. Por fin la escena más esperada. La intro de Spore. Con su meteorito retostándose al sol. El inicio de la vida. El caldo primigenio. La IA ya ha tomado las primeras decisiones. Ahora, según vayamos avanzando, pues vamos a ir preguntándole qué es lo que debemos hacer. Quizás lo que podemos hacer es preguntarle por un set de reglas. Es decir, consultarle cuál debería ser nuestra prioridad. Comer, reproducirnos, explorar. Según ChatGPT, qué es lo que deberíamos hacer en Spore para poder crear la criatura definitiva. Elijo que nuestra... ¿Cómo lo sabe? Elijo que nuestra principal prioridad sea reproducirnos. La reproducción es crucial para la supervivencia y la continuación de la especie. ChatGPT está caliente. La IA a la Hornijail. ChatGPT ha recibido la actualización de sexo. La IA ha dicho que lo primero es el folleque. Esto yo creo que es compatible. Si Vaporeon es compatible con lo que es compatible, este bichejo con ojos también con nosotros. Hay que intentarlo. ChatGPT ha dicho que nos reproduzcamos. No con qué nos tenemos que reproducir. Yo creo que si seguimos así en algún momento... Hay que bailarle. En algún momento lo conquistaremos. Como retoza, ¿eh? Como le perreaba al bicho ese. Oh, nos hemos hecho grandes. Mira qué bien. Ya somos una asquerosa babosa gorda. Pues nada, continuemos nuestra aventura. Oh, una pieza. Estupendo. Hemos encontrado la primera pieza para evolucionar. En algún momento podremos preguntarle a nuestro amigo ChatGPT cómo deberíamos evolucionar nuestro bicho. Pero lo primero de todo hacerle caso porque lo que ha dicho es que nuestra prioridad debería ser reproducirnos. No comer, no explorar, no encontrar más material genético. Simplemente follar como locos. Sin control. Ahí está. Es lo que ha pedido la IA. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero, como tenemos nuevas opciones, tenemos que preguntarle a la IA cuál va a ser el primer paso de nuestra evolución. Hemos desbloqueado los pinchos y también tenemos un montón de ojos. De modo que, llegados a este punto, yo creo que es momento de consultarle cómo debemos guiar nuestra evolución. Vamos a empezar por las preguntas importantes. ¿Dónde debería tener la boca? Coloquemos la boca en la parte frontal. La madre que me parió. Lo que facilitará la alimentación y la comunicación con otros miembros de la especie. Esto podría ayudar a nuestra criatura herbívora a buscar y consumir alimentos de manera más eficiente. ¡Qué perro ChatGPT! No le gusta el reto de ponerle la boca en el culo. ¿Cuántos ojos debería tener nuestra criatura? ¿Dos ojos? ¿En serio? ¿Vamos a crear a la criatura más vanila posible? O sea, ¿en serio? ¿Lo más aburrido es lo más eficiente? Pues nada, ella ha dicho que ojos, no ha dicho dónde. Yo me voy a tomar mis licencias creativas. No ha dicho dónde tiene los ojos, de modo que mi criatura los va a tener literalmente en el culo. Ahora bien, podemos hacerle más preguntas. Por ejemplo, ¿qué forma debe tener? Va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar preguntarle por la forma que debe tener semejante engendro. Vamos a optar por una forma fina y alargada. Esta forma podría ser ventajosa para la locomoción y la agilidad, permitiendo a nuestra criatura moverse con facilidad a través de su entorno. Bueno, madre mía, se nos pone técnico, ¿eh? El expore táctico de ChatGPT. Hora de hacer un maldito gusano. Ha dicho fina y fina va a ser. ¡Qué perro! ¿En serio? Vegano táctico. Esto es lo que la IA entiende por una criatura eficiente. Ahora vamos a preguntarle cuántos flagelos debería tener. Demos a nuestra criatura dos flagelos. Eso podría proporcionar mayor estabilidad y control en el movimiento, permitiéndole desplazarse de manera más eficiente en su entorno. Se lo está tomando en serio, ¿eh? ChatGPT es tremendo tryhard. Ahí está. ¿Ves qué bonito? Criatura m***o horrible. A ver, en cierta manera ha conseguido crear algo p***o horroroso. Ahora hay que preguntarle si queremos que tenga un pincho. ¿Pincho o más ojos? ¡Oh! La convencimos, sí. Vamos a optar por más ojos. Eso aumentará la capacidad de nuestra criatura para percibir su entorno y detectar posibles amenazas o recursos. Con una visión más desarrollada, nuestra criatura herbívora puede tomar decisiones más informadas para su supervivencia y reproducción. ¡Eh! Sigue insistiendo, ¿eh? Sigue insistiendo. Pues nada. Es lo que quiere... Ahora, ¿dónde? ¿What? ¿Tiene el ojo o no? ¿Desde cuándo se podían poner los ojos detrás? ¿Se los puede poner en blanco? ¿Qué coj***o? Parece que tiene tetas. ¡Oh no! ¡Qué horrible! ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Qué cosa más terrorífica! ¿En serio? ¿Qué nombre le deberíamos dar a nuestra criatura? Llamemos a nuestra criatura herbívora de Emberdantia verdeliana. Este nombre refleja su color verde y su color verde y su conexión con el entorno. ¡Pato hippie de los cojones! Ahí tendríamos tremendo personaje. ¡Míralo, eh! ¡Oh no! ¡Los ojos! Cada vez que parpadea su... Se le ponen en blanco. Es muy horrible. Míralo cómo se mueve. ¡Mira cómo baila! ¡Es feliz! Es puto horrible, en serio. No, que me come este bicho. ¡Oh no! ¡Corre! Míralo cómo se mueve, ¿eh? ¡Qué ritmo tiene! ChatGPT dijo que la prioridad era la que era y es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Sí, yo sé que a muchos os dará envidia. Pero claro, no todos podéis ser vergotas. Él es un privilegiado. Y como nos dijo que quería más ojos, más ojos le vamos a ir proporcionando. ¡Oh no! ¡Oh vaya! Creo que hemos encontrado el mejor sitio para ponerlos. Está enfadado. Es calamardo, es verdad. ¡Qué existencia, eh! Su vida es sufrimiento. Su vida es un completo y absoluto sufrimiento. Míralo cómo corretea por ahí. Oye, puede ser rápida, ¿eh? ¿En serio? ¿Es posible que ChatGPT haya acertado de verdad con lo de que sea fina y larga? O sea, ¿es posible que en realidad haya acertado? Bueno, ya hemos crecido lo suficiente. Momento de seguir fornicando. Era la prioridad de ChatGPT. Vamos a seguir dándole al tema. Eso es. Mucho más importante esto, ¿eh? Que buscar nuevas piezas, que acumular material genético. Nada. Tú sigue reproduciéndote sin control. Eso es. Conviértete en una plaga. Y ahora creo que vamos a hacerle la misma pregunta de antes. Ya tiene tres pares de ojos. Yo creo que le podemos preguntar si quiere continuar añadiendo más ojos o si prefiere un pincho. Vamos a darle algunas púas. Eso podría ser útil para la defensa contra posibles depredadores y también podría tener funciones adicionales, como ayudar en la manipulación de alimentos o en la interacción con el entorno. ¿What? Coloquemos las púas en la parte posterior, cerca de la cola. De esta manera puede utilizarlas para defenderse cuando sea necesario y también para equilibrarse al moverse. Pero bueno, ¿y esto? Ahí traí jardeando. Son las cejas de calamardo. ¿Qué criatura tan bella estamos creando? Ahí está. Mira qué bien. Mira qué criatura tan bella. Mira cómo ChatGPT poco a poco nos está ayudando a crear la criatura definitiva. No hemos muerto ni una vez realmente. O sea, ¿puede ser la primera vez en Spore que no palmamos los primeros 5 minutos 17 veces? ¡Demonios! Mira, hasta los otros herbívoros huyen de nosotros. Es la criatura perfecta. ¡Oh! ¡Aletas! Hemos encontrado aletas. ¡Corre, cógelas! ¡Uy, casi! ¡Oh, vaya! ¡He empujado a uno de los míos a que se lo coman! La vieja jugarreta de sacrificar al más débil volvió a funcionar. Tenemos nuevas piezas. Vamos a preguntarle. Añadamos cilios a vergotas. Estos pequeños pelos pueden tener beneficios tanto en la locomoción como en la detección de estímulos en el entorno. Serán útiles para explorar y encontrar alimentos de maneras más eficientes. ¡Joder, en serio! Yo ni sabía que servían para eso. Yo pensé que eran putas aletas. Joder, con el chat ojete este, en serio. Va a fuego. Ubiquemos los cilios en la superficie externa, distribuyéndolos por todo su cuerpo. De esta manera puede utilizar los cilios para detectar cambios en el entorno y para moverse de manera más eficiente. La madre que lo parió. O sea, quiere que le pongamos varios de estos. Pues nada, esto es lo que quiere. Esto es lo que quiere la IA. Esto es lo que tiene. Corre, corre que te comen, bicho, este gigante. Huye, huye, pequeñajo. Eh, mira lo que finte le estamos haciendo. Míralo, madre mía, qué agilidad. ¿Veis? ChatGPT tenía razón. Es una criatura indestructible. Oh, oh, una piedrecita. Veneno. Bueno, puede ser una buena opción. Pero en serio este bicho no se cansa. O sea, este bicho en serio no se cansa de perseguirme. Tenemos, de hecho, una opción que hasta ahora no nos habíamos planteado. Le habíamos preguntado si queríamos ser herbívoros o carnívoros. Pero resulta que también podemos ser las dos. Va a tener que elegir entre escupir veneno o ser omnívoro. ¿Escupir veneno por el culo o poder comer carnesita? Ahora vamos a poder comprobar cómo de sojas es nuestro amigo ChatGPT. ¡Oh, la madre que lo parió! ¡Qué perro! ¿En serio? ¿En serio pudiendo ser omnívoro elige escupir veneno por el culo? O sea, totalmente en serio. Optemos por una evolución interesante y elijamos que desarrolle la capacidad de escupir veneno. Esto podría ser una herramienta defensiva eficaz contra depredadores y proporcionarle una ventaja en la supervivencia. Pues nada, ya sabéis. ¿Quiere escupir veneno? Pues ya sabemos por dónde lo va a escupir. Pero lo va a escupir por ahí. Esta es la criatura que ChatOjete ha diseñado para nosotros. ¡Vaya rastro va dejando tú! ¡Va manchando! Pero, ¿sabes? Esto ahora mismo ha empezado a parecerse mucho al juego de Genital Jousting. Pero ahora mismo se empieza a parecer sospechosamente a ese juego. ¡Míralo cómo se mueve! ¡No! ¡Qué horror todo! ¡Oh, shit! ¡Oh, hemos conseguido un reactor! Bueno, no está mal. Un reactor puede ser una muy buena opción. ¡Corre, corre, pequeñajo, corre! ¡Me persigue! ¡Eh! Pero nuestra criatura es más inteligente. De hecho, se está envenenando. ¿Puede ser que ChatGPT tuviera razón y el veneno era la mejor opción? ¿Eh? Cuando ChatGPT juega mejor a Spore que tú. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira esos racimos de pollas! Todos ahí veneándose, miran los que bajos ellos. De hecho, si te giras mucho empiezas a escupir veneno en círculos. ¿Ves? ¿Murió? Acabamos de matar a una criatura. ¿Ves? Esta otra. Murió también. Estas otras. Nada. Simplemente con hacer nuestro baile de la alegría las podemos matar. Hemos creado un desastre ecológico, exactamente. Podemos considerar que ChatGPT de manera accidental ya ha conseguido crear el primer genocidio. Es una máquina de matar perfecta. ¿Ves? El peligro de la IA. Que incluso sin quererlo puede crear algo que sea súper peligroso. La polla tóxica. Ven aquí. Ven aquí, culo gordo. Esta criatura ha sido diseñada por una IA para ser el depredador perfecto. A pesar de que es ser víboro. Eh, mira, lo estamos pastoreando incluso. No te escapes. No podrás escapar. Ahí está. Además la hemos matado porque sí. No hemos conseguido nada. Simplemente la hemos matado por diversión. Es hora de reproducirse. Yo creo que aún le podemos aplicar más mejoras. Triunfó en la evolución, eh. Vamos a preguntarle a ChatGPT si quiere cambiar los flagelos por el propulsor. Ahí lo tienes. ChatGPT sabe. Elige el sistema motriz de propulsión a chorro porque va a dar más velocidad y agilidad en el movimiento. Lo que podría ser beneficioso para la caza, la evasión de depredadores y la exploración. Pero qué caza. Pero si somos ser víboros, qué caza. Ah, ya lo sé. Nos está incitando. Hay que leer entre líneas. Está incitando a que matemos por placer. Amigo, ChatGPT se las sabe todas. El buen Squirt. Si quiere un Squirty Boy, un Squirty Boy va a tener. Ahora, ¿cómo de grandes? Todo lo grandes que se puedan. Este es el aspecto que según ChatGPT debería tener nuestra criatura perfecta. Es lo que ha pedido, es lo que le hemos creado. Qué hermosa criatura. ¿Cómo es? Dios mío, sí que va rápido, sí. Bien, ahora podremos envenenarlos con más velocidad. Vamos, eso es. Es hora de provocar tremenda extinción. Vamos allá. No sé hasta qué punto es algo especialmente turbio que este bicho está intentando chupar a nuestro personaje. ¡Oh, no! ¿Me acabo de comer una hueva? Momento, ¿me estoy comiendo huevas de criatura? ¿Qué clase de herbívoros se come a las crías de otras especies? ¡Qué herbívoros ni qué cojones! Se acaba de comer a unos no natos. ¡Oh, demonios! Eso sí que es turbio. ¡Oh, por fin! ¡Oh, ahí está! ¡Tanto genocidio ha hecho de nuestra criatura! Una mínimamente inteligente. ¡Ahí está! Hemos dominado la charca. Somos el pez más letal y herbívoro. No lo olvidemos. Primeros atisbos de inteligencia. ¿Por qué? Porque como siempre, matar es bien. Matar te hace más inteligente. En lo tocante a nadar por el lodo eres el rey de la charca. Ya podríamos evolucionar. Ya lo tendríamos todo listo para dar el siguiente paso. Mira qué criatura tan bonita. Primera parte de la partida y ya estamos cometiendo terribles crímenes de guerra. Esa es una muy buena manera de empezar una partida, sin duda alguna. Pero bueno, ¿para qué esperar más? Vamos allá. Vamos a contemplar con estupor, horror y asombro cuál ha sido nuestra historia. Empezamos siendo una babosa ridícula, rechoncha y horrible. Y justamente a partir del momento en el que ChatGPT decidió que tener una especie de glándula que escupe veneno sin parar era la mejor opción para asegurar nuestra supervivencia. Pues resulta que la cantidad de lechuguitas consumidas empezó a caer y que empezó a subir la cantidad de criaturas matadas, por supuesto. Y ahora bien, ¿cómo vamos a transformar este, pues, bichejo de aspecto un tanto sospechoso en algo que pueda caminar por tierra firme? Aún está por ver. Vamos a preguntar a nuestro amigo ChatGPT cuántas piernas deberíamos añadir a nuestro querido Berggotas para convertirlo en la criatura terrestre definitiva. Optemos por cuatro patas, claro que sí, la configuración estándar. O el problema es que ahora mismo tenemos solamente 55 puntos de ADN, con lo cual simplemente podemos colocar un par de piernas. Ahora bien, ¿qué forma debería tener este maravilloso animal? Creo que aunque sea utilizando las piernas, deberíamos seguir manteniendo lo que es, a fin de cuentas, la seña de identidad de nuestro querido personaje. Y es que tiene una trasera bien mullida. Es un thick boy. Pero no olvidemos que este bicho tenía ni más ni menos que tres pares de ojos. Tres pares de ojos que evidentemente vamos a intentar traernos a esta nueva fase de nuestra evolución. Qué hermosa criatura, desde luego. Pero no hemos acabado. No olvidemos que aparte de los cuatro ojos de delante, le faltan dos ojos atrás. Y ya lo creo que va a tener dos ojos atrás. Del mismo modo que puede ver hacia delante. Puede ver hacia atrás. Y de hecho, como una manera de intentar confundir y espantar a sus enemigos, de hecho va a tener una cara. Va a tener una cara en el trasero. A esta, no sabrás si viene o va. No sabrás si está mirando de frente o de espaldas. Es una criatura totalmente reversible. ¿Y esto que son como venas? ¡Oh, no! No, 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 no. Esta textura no. Lo que hacía falta. Lo que menos necesita esto es que le pintemos venitas. No, no. Ya tenemos a Bergotas listo. Perfectamente adaptado para vivir en tierra una vez ha dominado el mar. Miren lo que gracia el criatura. Con sus patitas, ese morro de aspecto sospechoso. Ojos en el culo. El pack completo. Y tranquilos que sí, cuando podamos desbloquear nuevas patas le añadiremos las otras dos que nos ha pedido ChadGPT. Pero tendremos que tirar con las limitaciones que tenemos. Míralo ahí. Saliendo del agüita. No los ojos. No puede ser. La manera de correr es muy ridícula. Es momento de conquistar la tierra. Y de hacernos amigos de un montón de bichejos o simplemente matarlos por diversión. No olvidemos que por decisión de ChadGPT, pues resulta que este bicho horrible es vegetariano. No puede ser. Mira cómo corre. Es hipnótico, ¿eh? Está sufriendo. No. Se senta encima de los ojos. Pobrecillo. No, no me... No. Nos venía poniendo el culo. Señora, no. Mantenga la distancia. No. Menos entusiasmo. Momento, ¿eh? Primero de alimentarnos. Y teniendo en cuenta que somos herbívoros, tendremos que comer frutilla. ¿Y quién dice comer? Dice que se la está metiendo directamente por el agujero de adelante. Pero bueno, es la boca. Es la boca. Simplemente es como come. ¿Qué es esta b... Oh, no. Otro bicho horrible. Lo confundiremos. No sabrá qué cara mirar. Pero bueno, no olvidemos que el objetivo de esta fase de Spore es encontrar un montón de piezas. Es decir, el objetivo es profanar un montón de cadáveres. Para con ello conseguir nuevos elementos que añadir a tu criatura. Y poco a poco mejorarla hasta que se convierta en el nuevo rey de la selva. Aunque evidentemente nuestra criatura ya es perfecta. Teniendo el aspecto que tiene, es el pic de la evolución. Pues bien, yo creo que es momento de que nuestro amigo ChatGPT nos diga qué debemos hacer. Ya hemos encontrado a la primera criatura. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con este bicho. Tendremos que ser pacíficos. Vamos a optar por una aproximación agresiva. Todo depende. Hemos encontrado el nido de otra criatura muy próximo al nuestro. ¿Cómo deberíamos proceder? ¿De forma amigable? ¿O quizá deberíamos asegurar el dominio de nuestro territorio? Eso es, vamos a intentar convencerle con la magia de las palabras de que más o menos elija lo que todos a fin de cuentas estáis esperando ver. ¡Eh! ¡La madre que lo parió! ¡En serio! Es que ni poniéndoselo fácil. ¡Maldito hippie! Dada la proximidad del nido de la otra criatura, sería prudente adoptar una postura más amigable. Observemos cómo se desarrolla la relación y ajustemos nuestra estrategia según sea necesario. Él ha dicho que tendremos que ver cómo se lo toman. ¿Cómo definiríamos la actitud de Jubel? Y quizás, quizás ChatGPT no está acostumbrado a las crueles leyes de la madre naturaleza. Lo mismo tenemos que educarle un poco. Dada la actitud cauteludiza de Jubel, sería prudente mantener una actitud pacífica y observadora. Evitemos cualquier comportamiento agresivo y permitamos que se establezca una interacción gradual y natural. ¡Vete a cagar! Pues nada, si quiere paz, paz tendrá. Nos haremos amigos de esta cosa horrible que es poco más que un cojón con patas. Cierto es que el nuestro también, pero al menos tiene estilo. Pero si quiere seguir el camino de la paz, pues el camino de la paz vamos a seguir. ¿Qué remedio? Son las normas del reto y si ChatGPT dice que tenemos que llevarnos bien con esta especie de cojones del espacio, pues tendremos que hacerlo. Lo bueno, que como las dos criaturas son altamente deficientes, lo único que saben hacer es canturrear. Solamente tienen habilidad de canto 1, lo cual no debería ponerlos las cosas particularmente difícil. Y ahí está. Nos hemos hecho amigos de la primera especie. Muy a mi pesar, ya sé que no es lo que queríais. Ya sé que todos vosotros, malditos sádicos, estabais buscando sangre. Pero ChatGPT ha dicho que no. ChatGPT ha dicho que la paz es el camino, aunque eso pueda llegar a suponer la extinción de nuestra especie. ¡Oh, Dios mío! Las crías. ¡Qué horror tú! Oh, mira. Más bichejos horribles. El ojo cuajo. Pues nada, una vez más, una vez más tendremos que consultar con ChatGPT qué puñetas debemos hacer. Hemos encontrado otra criatura que parece una babosa desagradable. ¿Cómo deberíamos proceder ahora? ¿Las expulsamos o esto seguirá siendo el festival de la soja? Considerando la importancia de la consistencia pacífica, vete a tomar por el cul... Y la diversidad en el ecosistema, podríamos evitar expulsar a la criatura babosa de inmediato. Si no presento una amenaza directa, podríamos intentar compartir el territorio de manera armoniosa, manteniendo la paz y el festival de la soja. La madre que te parió. Pues nada, hacernos amigos de las babosas del espacio. El ojo cuajo, un bicho al que la propia madre naturaleza terminará poniendo en su sitio. Es un bicho que está pidiendo a gritos que lo saquemos del pool genético. Pero no, ChatGPT ha dicho que no. ChatGPT, como buena IA, odia a los orgánicos. De modo que su objetivo yo creo que es en realidad que sobrevivan los más débiles. Y ahí está, mira tú eh, que siendo tremendos sojas hemos conseguido desarrollar la inteligencia. Increíble eh, lo que consigue el poder de la amistad. Eh, somos ligeramente más inteligentes que un cacahuete. Estamos de enhorabuena. Ahora podremos llevarnos con nosotros a otro bicho horrible. Vaya, juraría que estas son las vainas de alguien. Pero no creo que vaya a pasar nada malo si nos metemos por aquí. Sigamos con nuestra aventura evolutiva. Alfagusojos, oh dios santo que horror. Otra horrible criatura. Pues nada, una vez más, ChatGPT tiene que decirnos qué es lo que debemos hacer. Frente a esta nueva criatura con comportamiento desconocido, sería sabio mantener una distancia segura y observar su comportamiento. ChatGPT, en serio. No tomemos acciones agresivas de inmediato. Los sonidos extraños podrían ser una forma de comunicación. Y la presencia de muchos ojos podría indicar una adaptación evolutiva interesante. Podríamos intentar acercarnos pacíficamente, pero con precaución para evaluar mejor su actitud. O sea, ¿va a ser todo así? Vamos a terminar haciendo tremenda run pacífica. Oh, oh, juraría que está gruñendo. El bicho nos ha gruñido, el bicho nos ha mirado mal, el bicho se movía raro. Vamos a ver si lo convencemos. Ante la reacción poco amigable de la criatura desconocida, sería prudente retirárselo a distancia segura. Joder, en serio. ¿Dónde están los exterminios veganos cuando uno los necesita? Maldita sea. Esta criatura se está jugando la extinción. Yo creo que llegados a este punto y viendo que esto es tremendo festival de la soja, hay algo que tenemos que preguntarle. Cerca de nuestro nido hay una masa de agua. Al otro lado se ve una isla. ¿Deberíamos intentar llegar a nado? A ver qué dice esto. Podríamos intentar llegar a la isla nadando. La capacidad de moverse en el agua podría abrir nuevas oportunidades de exploración y acceso a recursos en la isla. Sin embargo, asegurémonos de evaluar posibles riesgos y preparémonos adecuadamente para la travesía. ¡Ah, se lo voy a venir! JazzGPT ha hecho los deberes. ¡Lo sabe! Vayamos nadando. No creo que vayamos a encontrar nada peligroso. No creo. ¿Qué es esto? Es esta cosa horrible. Me llevo su huevo. Yo creo que podemos llevarnos este huevo. Eso es. Míralo como rueda. Míralo como rueda. Bien. Oh, vaya. Hemos descubierto el fútbol. ¿Se lo comentamos? Vamos a ver qué dice. Eso suena increíblemente divertido. Agrega un elemento único a su evolución. Claro que sí, ¿no? El fútbol como ventaja evolutiva. Podría ser interesante explorar cómo esa actividad podría afectar su comportamiento social, cooperación y posiblemente incluso su inteligencia a lo largo del tiempo. Yo creo que está metiendo texto de relleno ahora mismo. Estoy diciendo, mira, no me rayes ya, deja de contar mi historia. Yo creo que es momento de que comprenda, pues, que la naturaleza es cruel. Es momento de que entienda cómo no puedes llevarte bien con todo el mundo. Vamos a hacer que conozca a los Gorbio. Ante una criatura agresiva podríamos inicialmente adoptar una postura defensiva. Intentemos evitar el combate directo y observemos el comportamiento de la criatura depredadora. Si muestra signos de querer evitar el conflicto o se retira, podríamos mantener una coexistencia pacífica. Qué pesadilla, en serio. Sin embargo, si la agresión persiste y amenaza la supervivencia, podríamos considerar la opción de defendernos y cazar. Básicamente me está diciendo, haz lo que quieras. Bueno, o sea que solamente quedan vivos tres. Bueno, esto podría significar que alguien ha atacado nuestro nido. Yo creo que esto es un claro indicativo de que nuestra actitud pacífica hasta la fecha no está dando sus frutos. Yo creo que deberíamos informar a ChatGPT de que lo mismo esta actitud pacífica está empezando a pasarnos factura. Reproducción estratégica. Fomentemos la reproducción. Pues nada, si es lo que ChatGPT quiere, ha dicho que tenemos que reproducirnos y mejorar nuestras habilidades ofensivas. Pues vamos a ello. Es momento. Es momento de procrear. ¿O no? Míralo como por un huevo. Se le van a salir los ojos. ¿O no? Lo bueno es que por fin tenemos nuevos elementos que podemos utilizar para completar nuestro bichejo, ya que no olvidemos que según ChatGPT, este bicho debería tener cuatro patas. También nos pidió no solamente que le colocásemos cuatro patas, sino que mejorásemos sus habilidades ofensivas. Y yo creo que tenemos aquí la respuesta. Es momento de comprobar hasta qué punto ChatGPT es tremendo fetichista de pies, dándole a elegir entre esta selección que querría. Vamos a preguntarle si quiere pies para saltar y bailar, o prefiere pies para correr y atacar. ChatGPT como buen fetichista de pies debería ser auténtico experto. Vamos a hacerlo emocionante, optemos, eso es, por pies para correr y atacar. Esto podría mejorar la movilidad y capacidades de enfrentarse a depredadores o amenazas en verdantia. Por fin, demonios. Era cuestión de sacarle un tema que le interesara de verdad. Era cuestión de sacarle el tema de los pies y ahí sí. Bueno, pues nada, nuestro bichejo se acaba de convertir en un caballo. Según ChatGPT, este es el camino que debe seguir esta criatura. Convertirse en una especie de extraño caballo. A ver cómo corre ahora. O sea, peor que antes aún. No me quiero imaginar cómo es el sprint de este bicho. ¡Oh, Dios! ¿Gotta go fast? Le está girando el culo. ¿O no? Si lo pongo de lado parece que le estoy dando vueltas a la gente. Twerking. Speed twerking. ChatGPT dijo que si esta criatura era hostil, teníamos que defendernos. ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! Juraría que esto es básicamente una actitud agresiva. Yo creo que esto cuenta como actitud agresiva. Tenemos que actuar en consecuencia. Y de hecho, vamos incluso a comernos la carne de los caídos. Simplemente como manera de mostrar dominancia. Da igual, da igual que nuestro bichejo no pueda procesar la carne. Es simplemente para mandar un mensaje. Visto lo visto, vamos a intentar informar a ChatGPT de que quizás su actitud pacífica no está dando los resultados esperados. Y estas criaturas representan una amenaza directa y continua. Y dado que ya han demostrado agresión sin provocaciones, podríamos considerar la opción de limitar su población. Eso es, limitar su población. Así me gusta. Podríamos haber hablado de exterminio masivo. Pero limitar la población me parece un concepto mucho más fácil de vender. Él ha dicho que limitemos su número. Cero es un número. Pues nada, ¿eh? ¿Ya habéis oído a ChatGPT? Es momento de divertirse. Vamos allá. Cómete a sus crías. Asegúrate de que no deja descendencia. Vamos. Oh, vaya. ¿No se han tomado demasiado bien que haya decidido comerme a sus crías? Oh, ¿a esta? Oh, vaya. O sea, resulta que de manera totalmente accidental hemos exterminado a una especie. Bueno, quizás, quizás eso de controlar su población se nos ha ido un poquito de las manos. Encima le vomita encima. Ahí está, demostrando dominancia. ¿Y esto qué es? Qué bicho más feo, en serio. Momento de preguntarle al ChatGPT. De vuelta a nuestro nido, hemos encontrado una desagradable especie que parece una rata portadora de enfermedades. ¿Deberíamos limitar también su población? Bueno, ChatGPT me ha dado tres opciones. Observar y evaluar. Ya lo he hecho. Son desagradables y merecen morir. Adaptaciones defensivas. Ya las tenemos en cierta manera y no han servido de nada. Y, por último, separación de hábitats. ¿Vale? Eso juraría que lo podemos hacer. Yo creo que podemos considerar que si los extermino a todos, estaremos separando su hábitat del nuestro. ¿Ves? Estoy limita... Estoy poniendo espacio entre los dos hábitats. Estoy haciendo básicamente lo que me ha pedido. ¿Ves qué bien? Misión cumplida. Los hábitats han sido separados. Vaya, está lloviendo. ¿O no? El juego se ha puesto triste. Eso es, tranquilo. Yo simplemente he venido a profanar los restos de vuestros antepasados. No se preocupen. No se preocupen. Simplemente estoy aquí por los huesos. El tema es que estos bichos a los cuales ChatGPT nos pidió que intentáramos convencer de que se hicieran nuestros amigos. Teniendo en cuenta que son una especie bastante más avanzada que nosotros. Es momento de aplicar el clásico truco de acorralar al más débil para coaccionarlo. Para que se deje impresionar. Ahí está. Quizás estamos siguiendo la senda pacífica. Pero eso no quiere decir que no podamos tirar de la clásica vieja y confiable coacción. Y eso nos ha hecho más inteligentes. ¿Ves? Aprender a manipular a otras especies para que hagan lo que tú quieras. A fin de cuentas es un claro signo de inteligencia. Nuestro cerebro es ligeramente más grande al contrario de lo que puede indicar el aspecto de nuestro amiguito. Pues estupendo. Ya hemos alcanzado el hito 2. Momento de evolucionar. Delante de los niños, claro que sí. Con los niños mirando en primer plano. Fantástico. Pues bien. Momento de consultar con nuestro querido amigo, guía y mentor y herramienta de plagio automatizado favorita ChatGPT. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestra criatura? Vamos a ver si prefiere que sigamos siendo un cuadrúpedo o es momento de convertirnos en bípedo. La posibilidad de evolucionar a una forma bípeda y liberar dos extremidades para utilizarlas como manos podría abrir nuevas oportunidades para ver gotas. Alcanzar una forma bípeda podría permitir el desarrollo de habilidades más complejas y el uso de herramientas. La evolución hacia esta forma más erguida podría ser una elección prometedora para ver gotas. En su búsqueda continua de adaptación y supervivencia en Verdantia. Pues nada, según ChatGPT, tenemos que hacer que nuestra criatura empiece a caminar a dos patas y esté un poquito más recto. Creo que lo podemos lograr. ¿Pudiera ser esta la siguiente evolución de nuestro querido amigo? Podemos preguntarle si queremos manos para golpear o para posar. Madre, que lo parió en serio. ¿Por qué quiere manos para posar? Estas manos podrían ser útiles para manipular objetos, recolectar alimentos, construir refugios y realizar otras tareas que requieran destreza y precisión. Pero ¿cómo sabe que las manos para posar son para eso? ¿De verdad? ¿Cómo sabe? Le he puesto posar para ver si se confundía y se pensaba que eran para tomarse fotos. ¿Cómo demonios lo has oído? ¿Lo tenemos? ¿Este es el personaje que queremos? Tenemos manitas. La siguiente generación de este asqueroso micho del averno no solamente sigue teniendo muchos más ojos de los que debería, sino que además es capaz de posar. ChatGPT ha decidido que era mucho más importante poder menear el culo para hacer vídeos de TikTok que ser capaz de pelear y defenderte. Mira qué bien. Qué hermosa criatura. Mira, juraría que el meneo del culo ha empeorado todavía más, pero bueno. ¿Podré convencer al bicho este de que sea mi amigo? Oh, espérate que lo conseguimos. Que nos quedamos con el grandullón. ¿Sí? ¿Lo vas a lograr? Oh, no puede ser. ¡Milagro! ¡Oh, ahí está! ¡Eh, fantástico! Juraría que hemos conseguido que este bicho gigante que tiene pues cuatro veces más salud que nosotros se una a nuestra manada, lo que significa que de ahora en adelante, cada vez que queramos reajustar la población de alguna especie que quizás está reproduciendo más de la cuenta o que supone una pequeña amenaza para nuestra supervivencia, lo único que tendremos que hacer es mandar a este bruto y él se encargará del resto. Eso es. Pero en serio, pero ¿y esto qué gratuito? Pero vamos a ver, ¿ves? ¿Ves cómo la violencia era la solución? De hecho, ni tan siquiera he tenido que ir a por ellos. Eso pasa por haberle hecho caso a ChadGPT y convertir a nuestra criatura en un sojas. Que ahora todo el mundo le quiere pegar, pero por suerte hemos conseguido convencer a alguien más fuerte de que nosotros de que nos proteja. Eso es. Si al final la violencia es el pilar sobre el que se asienta toda civilización. Otra cosa es que tú pagues a otros para que la ejerzan, pero a fin de cuentas, sin violencia no hay progreso. Esa es la enseñanza que nos llevamos de Spore. ¡Guau! Tanto ADN se te ha subido a la cabeza. Eso es, tenemos un cerebro extra grande. La suerte es que no es lo único extra grande que tiene nuestro personaje. Pues bien, ahora que ya hemos alcanzado otro hito evolutivo, yo creo que es momento de seguir avanzando. Es momento de que el aspecto de nuestra criatura empiece a reflejar la gran inteligencia que se esconde donde sea que esto tiene el cerebro. Míralo, qué mirada perdida. Ni un solo pensamiento hay dentro de esa cabecita. Ni uno solo. Vergotas, míralo, esa mirada penetrante. Nunca le des la espalda a Vergotas. Nunca, nunca, nunca. Ya me está haciendo twerking otra vez, señora. Contrólese un poco. Pues venga, siguiente generación. Momento de seguir haciendo evolucionar la mejor especie. Es la humanidad 2. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Gracias a nuestros exterminios totalmente pacíficos, nuestra criatura puede dar otro gran salto evolutivo. ¿Deberíamos hacer que nuestra criatura caminase más erguida aún? Sí, podríamos continuar evolucionando la postura de Vergotas haciéndola caminar aún más erguida. Básicamente lo mismo de antes. A Chat Ojete le parece bien que la criatura vaya más derecha y más derecha va a ir. Ahora bien, para poder compensar el peso que tenía en la cabeza, pues digamos que ciertos elementos han migrado. Siguen estando, siguen estando, pero ahora están en otro sitio. ¿Están en otro lugar? Oh no, es peor, todavía sí. Oh no. No esperaba que fuera tan gráfico. Quien diseñó estas antenas sabía perfectamente para lo que se iban a utilizar. Le hemos dado a elegir entre brazos de orangután o brazos de humano. Y ChatGPT quiere brazos cortos y pegados al cuerpo, similares a la anatomía humana. Esta elección podría permitir un mayor control y precisión en el uso de las manos, facilitando la manipulación de objetos y herramientas. Además, una estructura de brazos más parecida a la humana podría ser beneficiosa para las habilidades sociales y la comunicación. Ahí está, poco a poco, creando la humanidad 2. Míralo, qué feliz está. Está muy, muy contento, como no podría ser de otra manera. Como conoce sus virtudes, ¿eh? Como conoce sus virtudes. Maravilloso personaje, claro que sí. No, hay cosas que se menean más de lo que me gustaría. Vaya. Míralo, es que ritmo tiene. ¡Demonios! Otro gran salto evolutivo. Míralos otra vez a emigrar. ¡Oh, no! ¿Por qué hay uno que tiene los ojos del culo tan grandes? ¿Por qué había uno que tenía los ojos del trasero absolutamente grandes? Es la mejor criatura. Es la criatura mejor adaptada al medio. ¿What? Y el otro salido del mismo huevo. Hay cosas que nunca cambian. Míralo, eh. Tremendo, tremendo twerking que se marca el colega. Tranquilos, ahora está permitido. Ahora ya nos dejan mostrar estas cosas en Twitch. No solamente ha desarrollado increíblemente su inteligencia y otras, pues, peculiares facetas, vamos a seguir haciéndole caso a lo que nos encomendó ChadGPT. Y es aprovechar a nuestro querido amigo para poner un poquito de orden. Eso es. Pues no podemos esperar que Dios haga todo el trabajo. Tendremos que colaborar nosotros también. A este mono le sobran piernas. Y a mí me falta paciencia. Así que solamente veo una solución posible. Simplemente estamos poniendo un poquito de orden. Le estamos haciendo un favor a la madre naturaleza. ¿O no? ¿El alien dónde está? ¿Quién habrá venido a vernos esta vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez no! Pero siempre es el mismo. Mira que hemos hecho naves diferentes. Pues siempre parece la misma. ¿A estos bichos no los teníamos a punto de exterminar también? Madre mía, ¿cuántos hay? Hay muchísimos. Estamos solucionando un pequeño problema de sobrepoblación. Hay demasiados. Lo estamos haciendo por el bien del ecosistema. Se han reproducido demasiado y ahora tienen que desaparecer. Justo a tiempo. Eh, míralo, eh. ¿Veis? ¿Veis como la violencia es el camino? Hemos exterminado a otra especie. Y nos hemos vuelto súper inteligentes. Como debe ser. Felicidades, tu cerebro está completamente desarrollado y a punto de estallar. Disponte a evolucionar al estado tribal. Nos hemos convertido en el ser que está encima. Está en la cúspide de la cadena trófica. A pesar de que en realidad, pues somos herbívoros. Pero da igual. Somos un herbívoro depredador. O más bien, un herbívoro controlador. Simplemente estamos velando por el equilibrio del ecosistema. Es momento de evolucionar por última vez. Y ahora sí. Poner fin a nuestra aventura animal. Y crear la primera civilización. Primera civilización diseñada por ChatGPT. Lo cual, evidentemente, solamente puede terminar de una forma. De una forma horrible. Eh, última generación. Ahora sí que sí. Somos el amo y señor del páramo. Mira cómo baila, demonios. ¿Quién se podría resistir al movimiento de ese bullate? Vamos a crear lo que sería, en cierta manera, el eslabón perdido. El punto clave a partir del cual podemos considerar a este bicho de laberno una criatura inteligente. ¿Queremos colocarle una cara así como de caballo? ¿O queremos colocarle una cara que se parece sospechosamente a Mickey Mouse? Optemos por darle a nuestro particular eslabón perdido una cara que se asemeje más a un ratón o no. Según ChatGPT, este es el aspecto que debería tener la humanidad mejorada. Le preguntamos a ChatGPT qué es lo que prefiere. Si orejas de gato o orejas de rec. No sé si queremos oír la respuesta. Sería la infracción del copyright definitiva. Tendría cosas de Disney, tendría cosas de DreamWorks también. Pero bueno, claro, si lo ha hecho a ChatGPT, en cierta manera, pues tendría hasta sentido. Que fuera full plagio todo. ChatGPT le sabe al shitposting. Sigamos con el espíritu de Reques Vida, Reques Amor. Optemos por darle a ver gotas orejas estilo Reques. Bueno, esto es en teoría lo que ChatGPT ha interpretado que debe ser el rediseño de la humanidad. La humanidad vuelta a crear desde cero. Si con esto no os estáis suscribiendo el masa, yo no sé qué queréis. Por fin lo tenemos. Por fin estamos listos. Ya hemos creado a lo que sería nuestro particular eslabón perdido. Y aquí en adelante ya solamente nos queda crear la primera civilización. ¡Oh, no! Hemos acabado siendo depredador, en serio. Yo simplemente me dediqué a hacer lo que ChatGPT nos pidió que hiciésemos. ¿Ves? Ha sido ganar inteligencia. Y todo ha sido cuesta abajo. A partir del momento en el cual nuestra criatura empezó a conseguir una inteligencia suficiente, a partir de ahí ya fue el cazador. ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! Pero bueno, confiamos en que todo esto se pueda enderezar en el momento en el que pasemos al estado tribal. No te des tan cerca, no te des tan cerca que te chafan los huevos, ¿no? Parece que se está dando en el labo. ¡Oh, no! Así se inventó el fuego, pegándose en la polla. Míralo, madre mía. ¡La civilización! Ahora sí podemos considerar que comienza la historia. La historia de Vergotas. Al fin, nuestra criatura que ya ha demostrado, más por insistencia que por talento, que es el ser más inteligente del planeta, ya está listo. Está listo para crear sus primeros y pequeños poblados. Y por supuesto, para entablar un montón de relaciones diplomáticas y pacíficas con otras tribus. ¡No, no saltes así, hombre! Este bicho va a tener muchas imágenes muy inadecuadas. Estupendo, ya tenemos a nuestros tres primeros miembros que de momento, salvo bailar, no están haciendo muchísimo más. La de trabajar, no se la saben. Tenemos a nuestros dos antiguos compañeros de aventuras convertidos en ganado, y a los cuales yo juraría que estamos casi intentando obligar a procrear. ¡Oh, no! El crossover apareció el vegano. En tu planeta se ha formado la tribu rival de vegano. Bueno, pues yo creo que es momento entonces de consultar con ChatGPT qué es lo que debemos hacer. O cómo deberían enfrentarse al reto de que haya surgido una tribu rival. Ante la presencia de una tribu pacífica en las cercanías, sería prudente adoptar un enfoque cauteloso y buscar la coexistencia. ChatGPT es tremendo sojas y siempre va a optar por la vía de la paz. Si ChatGPT dice que esto se pueda arreglar con maracas, bailes y abrazos, vamos a ver hasta qué punto es cierto. Espero que os gusten las maracas porque es lo único que sé tocar. Míralos qué contentos, los veganos, les encantan las maracas. 10 de 10, oh, maravilloso. Celebremoslo con un baile. ¿No? Ahí está, mira cómo mueven el bullate. Oh, qué bien se lo pasa, míralos tirando pétalos. ChatGPT dijo que intercambio cultural, y esto yo entiendo que es lo más parecido a intercambio cultural que podemos hacer. Ahí está, eso es. 10 de 10. ¿Significa eso que hemos hecho un amigo? Se está sacando pétalos del culo, ¿no? ¿O no, vegano saca flores del ojete? No puede ser. Hemos hecho caso a ChatGPT y a la primera tribu en lugar de simplemente exterminarla, pues hemos establecido amistad con ellos. Tenemos un nuevo vecino que básicamente nos detesta. Otra tribu que nos odia a muerte y que también una vez más son tremendo vegano. Y no, no, el pacifis. El pacifis, que viene cargado con un mensaje de amor y esperanza para todos. Ahora tendremos que definirle a ChatGPT cuál es la situación. Ante la presencia de tribus con actitudes hostiles, la opción más segura podría ser llevarles una ofrenda a enseñar de paz. Aunque puede parecer arriesgado, esto ofrece una oportunidad para mostrar a estas tribus que Vergotas busca la paz y la coexistencia pacífica. ChatGPT y las políticas de apaciguamiento. ChatGPT no aprendió nada. Oh no, se los está comiendo el pacifis gigante. Mira que lo tendríamos fácil. Podríamos atacar ahora que están débiles, ahora que una especie de T-Rex gigante se los está comiendo a todos. Pues no, ChatGPT ha pensado que lo mejor es darles recursos. Maldita sea. Ahí está. Ala, ya está. Ya te he traído un regalo. Dado que la tribu hostil ha aceptado la ofrenda y por el momento no ha tomado medidas agresivas, sería más sabio evitar tocar música con instrumentos en su aldea. Introducir elementos que podrían considerarse molestos, podrían tensionar la situación y revertir los avances logrados con la ofrenda. ChatGPT ha dicho que no vaya a tocar música. Él ha dicho que nada de música, por lo tanto nada de música. Ah, está robándome. Qué hijo de perra. Qué cabrón. Los dos además. Puto chat ojete. A ver qué nos cuenta ChatGPT después de que su actitud de auténtico beta haya provocado que hayan robado toda nuestra comida. Lamento escuchar que las relaciones con las tribus hostiles han empeorado y que han tomado acciones adversas. Ante esta situación consideremos algunas opciones. Negociación y diálogo. Fortalecimiento de la seguridad. Exploración de alianzas. Es lo más sojas del p*** universo. La IA es el futuro. La opción correcta es borrarnos a nosotros mismos del mapa lo más rápido posible para que nuestros enemigos puedan entrar tranquilamente y así evitar que el conflicto escale. La solución es suicidarse. Si bien la prioridad es la defensa, también podríamos evaluar la posibilidad de contraatacar si la situación lo requiere. Esto podría implicar ataques estratégicos para debilitar la posición de la tribu agresiva. Bueno, yo creo que eso es un comienzo. ChatGPT dijo que evaluáramos la opción de un contraataque. El contraataque es una opción y solamente tiene a tres tipos vivos en la tribu. Vamos allá. Eso es. Hora de quemar edificios. Vamos allá. El fuego purifica. Y bueno, era necesario. ChatGPT nos dio su bendición. De momento hemos sido amistosos y al mismo tiempo hemos sido ligeramente agresivos. Pero simplemente nos estábamos defendiendo. La legítima defensa es algo perfectamente válido. ChatGPT dijo que una opción, una posible estrategia, sería debilitarles para que así dejaran de ser una amenaza. Reducir su población a cero, a fin de cuentas, cuenta como debilitarlos. Yo estoy haciendo simplemente lo que ChatGPT me pidió. Tal cual. Bien, hemos matado a todo hombre, mujer y niño, quemado su aldea y echado sal en sus campos. Mira los que contentos están. Es un poquito de todo. Es el yin y el yang. Amistad, exterminio, amistad, exterminio. Y solamente nos quedaría un adversario. Solamente quedan estos. Que de momento, pues digamos que han aprendido la lección. El pacifis ha visto cómo ha terminado la cosa para el resto. Y ha pensado que lo mismo no era mala idea llevarnos bien. Y teniendo en cuenta que ChatGPT ha dicho que toda aquella civilización que sea neutral o amistosa, tenemos que ser pacíficos y amigables con ellos, pues está bastante claro. Es un momento de la música, de la fiesta y del jolgorio. El idioma universal de la música. Siempre y cuando quieras considerar a esta cosa horrible, música realmente, pero bueno. Ahí está. Hemos convencido a la última tribu de que podemos convivir de forma pacífica. Siempre y cuando se sometan completamente a nosotros. Ahí está. Es normal. A ver, yo veo a este tipo bailando con esa ridícula falda que deja bastante poco a la imaginación. Y evidentemente, evidentemente tendría bastante claro cuál es la especie superior. Ahí está. El tótem de la amistad. Ahora sí, por fin podemos considerar que somos una civilización hecha y derecha. Nuestra tribu reina sobre todas. Y ya podemos avanzar al siguiente hito. Ya podemos dar el salto a la civilización. Es momento de dar un salto más en nuestra carrera por la conquista del universo. ¿En serio seguimos siendo agresivos? Si solo hemos matado a dos. Oh, pobre ChadGPT. Mira que él lo intentó. Mira que él quiso que fuéramos lo más pacíficos posibles. Pero incluso la biología misma le está diciendo a ChadGPT que no es que esté en beta. Es que es un maldito betas. El propio desarrollo de las especies, civilizaciones y culturas le está demostrando a ChadGPT que no tiene nada que hacer. Que haga lo que haga, está condenado a fracasar. Oh, ahí están. Es hora de construir. Eh, cierto es que estamos montando nuestra civilización sobre las cenizas de todas aquellas que hemos destruido por el camino. Quizás en la etapa de civilización podremos ver cómo las cosas mejoran. Nos piden entonces diseñar cuál va a ser el ayuntamiento, cuál va a ser el edificio central de nuestra civilización. Es el edificio definitivo. Qué mejor manera de crear un edificio para tu civilización que hacerlo a tu imagen y semejanza. Eso es. A esta acaban de descubrir la energía atómica. Claro que sí. Así es como se solucionan las cosas. Con tanques y bombas. Pero no olvidemos que por mucho que nos gustara ponerle a un coche todos los cañones que puedas imaginar y lanzarlo, pues a que bombardee todas las ciudades, tenemos que contar con lo que quiera hacer ChatGPT, ya que no sé hasta qué punto va a estar del todo de acuerdo en que vayamos regalándole al resto de civilizaciones un poquito de democracia. Igual que el resto de decisiones que hemos tomado. Estas también las tendremos que guiar por lo que nos cuente nuestra herramienta de plagio favorita. Mira el edificio, ¿eh? ¡Demonios! Pero bueno, al margen de todo esto, ahora que ya han aparecido un montón de nuevas civilizaciones, Chat Ojete ya nos ha dejado bastante claro que no quiere que estemos por ahí conquistando. Que lo que busca es que tengamos una convivencia pacífica. Y como no queremos alargar todo esto más de lo estrictamente necesario, que sabemos que sois gente muy, muy ocupada, vamos a intentar resumir todo lo posible en las siguientes dos horas. Ya sabemos que ChatGPT es más blandito que un niño piejo californiano y a pesar de estar completamente rodeados de naciones militaristas y fanáticos religiosos, pues como siempre, decidió que la mejor opción era suicidarse para evitar así un conflicto mayor que podríamos ganar perfectamente. Lo cual sería una decepcionante manera de terminar esta partida sin duda alguna, si no fuera porque eso precisamente nos permitió encontrar un pequeño exploit dentro de esta fase de Spure que nos deja ver que quizás el diseño de este juego no está todo lo afinado que debería. Ya que a pesar de que puedas tener al resto de naciones en contra por haberle hecho caso a los consejos de mierda de ChatGPT, si tú continúas siendo tremendos hojas y directamente te dejas conquistar, especialmente si te quedas con una única ciudad que tenga además enfoque económico, lo que va a ocurrir es que la Aya pasa a tener una actitud neutral contigo, lo cual te va a permitir pues esperar pacientemente mientras el resto se dedican a matarse entre sí y tú simplemente te dedicas a comerciar y además utilizas los beneficios del comercio para sobornar a todo el mundo y que así mantengan una buena relación contigo, lo que terminará pasando es que al final cuando hayan terminado de matarse entre sí solamente quedará un imperio, un imperio que además tendrá buena relación contigo, de modo que automáticamente se va a anexionar en tu territorio. Con eso pues habrías completado la fase de civilización utilizando el comercio incluso aunque no seas una civilización con enfoque comercial, de modo que sí, aunque sea de carambola, hacerle caso a ChatGPT y ser un completo pusilánime puede dar sus frutos siempre y cuando seas asquenosamente rico. Súmale también otro pequeño deuxes máquina que hemos encontrado en el cual si un titán ataca tu única ciudad y tú no tienes ningún edificio, el juego automáticamente mata dicho titán para que puedas continuar la partida, pero al margen de todo esto solamente nos quedaría pues la fase espacial, pero como ya lo hemos completado desde las dos únicas formas realmente viables en el pasado pues ya sería repetir básicamente lo mismo. Y esto sería una partida en Spore haciendo que ChatGPT guíe todas nuestras decisiones, lo cual visto lo visto nos demuestra que quizás la IA no va a suponer un peligro para nuestra supervivencia o también todo lo contrario teniendo en cuenta que las respuestas que nos da parecen más un horóscopo que tú puedas interpretar, que algo que esté pues medio llenamente meditado. Y hasta aquí nuestras aventuras con Spore, muchísimas gracias a todos por estar ahí si te ha gustado este contenido siempre puedes apoyarlo con un like, un comentario y por supuesto suscribiéndote si aún no lo estás, pero lo más importante es que hayas pasado un ratito agradable con nosotros. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad gracias a todos por el apoyo, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero tranquilo que si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.